Bien pelotón, estamos a punto de iniciar, vamos a hacer el día de hoy un entrenamiento farlec, si, preparados, mucha garra, vamos a meterla toda, si a todo pulmón, como debe de ser, un entrenamiento intenso, con terrenos desconocidos y ahorita les explico un poquito más, durante el calentamiento, vamos a activarnos con un calentamiento y de ahí partimos, que te la pases muy bien, garra, listos pelotón, arrancamos, esta sesión, manos en primera posición, carga ligera y salimos ya, como estas pelotón, una sesión más, un entrenamiento más, aquí con su coach, garra, muy bien, ahí está, una primera fase, que se traduce en un calentamiento óptimo, que nos va a ayudar a ejecutar la siguiente sesión, como Dios manda, eh, vamos a meterla toda, nos la vamos a jugar, listos, ok, sigue ahí, venga, unas 90, unas 100 RPM, ahí con carga ligera, buscando un 65%, listos, un primer arranque, tres canciones, sí, unas tres cancioncitas, en lo que nos adecuamos, aquí en la activación, y luego ya nos vamos a los terrenos desconocidos, eh, así es esta clase, muy, muy divertida, muy traviesa, hay que estar atentos, a los cambios inesperados, a mí me encanta este tipo de entrenamiento, al momento de la competición, en carrera, aplicar Parlec, es una estrategia, para subirse al podio, nos subimos al podio, te acompañas, vamos por un podio, el día de hoy, sigue ahí, sigue ahí, por favor, concentrando toda la energía, manos en primera posición, bien sujetadito, este abdomen, para darle estabilidad a nuestro tronquito, eh, a la espalda, relaja tus hombros, ahí está, muy bien, vamos a cambiar la posición de las manos, sigue todo igual, carga ligera, y arranque, sí, manos en segunda, vamos a dejar el 65% de tu frecuencia cardíaca, sí, vamos a elevar pulsaciones, a continuación, nos vamos a ir a un 75%, cuento 3%, y corre, de pie, en un llanito, obvio, obvio, con carga media baja, go, va, subete, carga media baja, y comienza a sentir el cambio, eso es, corre, corre, corre con Billions, corre conmigo, contigo, en equipo, sigue, sigue más, sigue más, controla, controla, sigue, 3, 2, 1, siéntate, quinta un pelín, 75%, zona 3, nuevamente, voy a subir, cargo y corro, 3, 2, 1, va, sigue, manos en segunda, 89, pedaladas, síguelo, cuento 3, y down, caemos, manténlo, sigue arriba, todavía no, y dice, 3, 2, 1, siéntate, quita un pelín, bien, pelotón, último running de pie, y 85%, es decir, ve por más, carga y arriba, vámonos, 85%, y así acabamos, no te preocupes, ahorita nos recuperamos, síguelo, un poco más, contrólalo, no me lo sueltes, todavía no, sigue, 89, bien dirigidos, esas pedaladas, bien dirigidas, siguen, 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 listos, voy a caer, contrólalo, de pie, en guardia, en guardia, en guardia, metros, ya casi, 3, 2, 1, tomá agua, pelotón, ahogaditos, 85%, carga media baja, 3, 2, 1, arriba, tercera, vámonos, carga media baja, pelotón, una montañita, una colinita, y recupera, take me higher, llévame en lo alto, sí, vente conmigo, a tomar un, un poquito de calma, posiciono mis pulsaciones, a 65%, sí, listos, sigue conmigo, ahí arriba, no caigas, equilibrio, inhala y exhala, relaja tus hombros, te recuerdo, es una sesión farle, sí, vamos a estar jugando, entre el 65 ahora, y nos vamos a 85, todo ese rango, sí, pasando por episodios en 70, 75, zona aeróbica, y luego zona aeróbica, listos, zona 2, zona 1, ahí estoy, sigue, 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 pelotón, bien hecho, nos vamos a sentar, y voy a acelerar, sigue, 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 go, deja que pase, deja que suceda esta magia, entre tú y yo, cómo te sientes, mejor, mucho mejor, anda, dime que sí, esta canción, así nos sirve, digerimos un poquito, el running anterior, me posiciono en equilibrio, bien digerido, y continúo, bien, bien hecho, bien hecho, sigue, 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 toma agua cuando creas conveniente, no esperes a que yo te lo diga, va, si te sientas mejor tomando agua sentadito, o sentadita, ahí viene, ahí viene el punto de hidratación, tres, dos, uno, quito carga, carga ligera, ahora sí, sentaditos, toma agua, muy bien pelotón, fíjate bien, setenta y cinco por ciento, nos metemos a zona, sí, vamos a darle otro colorcito, ok, vamos a cambiar esa gráfica, vamos a subir pulsaciones, venga, ahí está, punto tres, y bailamos, tú y yo, carga ligera y un poquito más, tres, dos, uno, mmm, ahí está, enamorado de tu cuerpo, ya te lo han dicho, pues gánatelo, no pares, que te digan, enamorado, amén, sigue, muy bien, bien hecho, vamos a caer, tres, dos, uno, siéntate, hey, siéntate, siéntate, pero no pares, no dije frena, mamacita, papacito, va de nuez, voy a volver a subir, listos, setenta y cinco por ciento, ¿quieres un poquito más? ok, un puntito más a la carga por favor, y sígueme, tres, dos, uno, vuela, ahí está, cuidado, vale, dale, 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 dale candela, nos vamos a montaña, listos, cuento tres y me siento, y carga media, tres, dos, uno, siéntate, aprieta, te lo dije, inesperado, te avisé, eh, carga media, y vámonos, montaña y sentado, montaña sentado, y vamos por un ochenta por ciento, una zona nueva, ahí está, carga media, y alzémonos, listos, listos, vamos a agarrarla de pie esta colinita, una vez que hayas introducido un poco de carga óptima, de montaña, de montaña, listos, si crees que no te está ayudando esta carga llegar a ochenta, una más, tres, dos, uno, go, ahí está, manos en tercera por favor al toro por los cuernos, y ahí me quedo, ahí me quedo, bien hecho, ochenta, eh, aquí estoy contigo, no me dejes sola, no me dejes abajo, por favor, te lo pido, por favor, vente conmigo, vamos a hacer polvo, esta montaña, listos, vamos a agarrar más fuerza, cuento tres, nos sentamos, y cargo un poco más, montaña alta, si, tres, dos, uno, siéntate, cárgalo, ahí está, y en pelotón, ya estamos sangrando, eh, hasta por las narices, cuantas narices, jeje, muy bien, tres, dos, carga, y arriba, ahora, ahí está, pelotón, siéntate, bájate, bajémonos, quita carga, carga ligera, uy, y acelera, acelera, muy bien, baja la montaña, venga, venga, ahí está, bájala, vámonos, ahí estoy, muy bien, ahí la llevamos, eh, cambio de terreno, un planito, si, bien, pelotón, y Tina Turner se merece un buena, una buena representación de esta canción, me quedo sentadito, tres, dos, carga, carga, que cueste trabajo, una carga incómoda, para este llano, ahí está, 80%, zona rojita, eh, ahí, ahí está, que cambie, por favor, que cambie, Tina Turner se lo merece, eh, y tú también, aventuras y experiencias, tres, dos, suéltalo poquito, así, nuevamente, así, nuevamente, si, ok, 104, traes bastante velocidad, listos, ahí está, yo me acomodo, para el siguiente ejercicio, nuevamente, lo incomodo, tres, dos, dos, ahí está, uy, se me fue, pero no le quito, eh, uh, quitarle carga, a esta altura, es como retroceder, y a mí, voy pa'lante, como una yegua, como una yegua, ahí está, mira esos bracitos, ensangrentados, ensangrentados, de una guerrera, aquí dándolo todo, tres, dos, uno, suelto, uno más, uno más, inhala y exhala, bien pelotón, y dice, tres, dos, baby, aplícalo, vámonos, no te preocupes, contrólalo, fuerza, más velocidad, la fórmula no falla, igual la potencia, baby, síguele, síguele, que quemazón, ardiendo en fuego, como Tina Turner, en el escenario, que bien le vendría, vernos así, pasándole toda esta energía, comunitaria, familia, síguele, inhala y exhala, no, 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 no pares, listos, ok, bien hecho pelotón, tres en la canción, y el último estuvo más larguito, eh, vámonos a una montaña recuperativa, bajamos esas pulsaciones, 70%, zona 2, una zona 3, ahí rascando, va, aprieta, carga media, listos, carga media, ahí está, ya lo encontré, esta carga a mí me ayuda a mantenerme en 70%, me ayuda a recuperarme de la anterior con Tina, me baja, pero me deja en 70%, ahí recupero, y descansamos el asiento, si no nos van a salir raíces, tres, dos, uno, vuela, vámonos, eso es, a los cuernitos, a los cuernitos, de la bici, eh, esperemos que no otros, jejeje, muy bien, bien posicionado en cuernos, ahí está, no aprietes puños, no me compliques este rico entrenamiento farlec, no te compliques, aquí mira, aquí nada más, y tus hombros, tus hombros bien relajados, disfrutando, muy bien, si crees necesario, si, si te estás enfriando, una carguita más, eso es, ahí, ahí me gustó a mí, a ti cómo te va gustando, muy bien, qué rico color, eh, lo veo, a través de esa lente, yo intuyo, eh, ay, tres, dos, uno, siéntate, bájete, carga ligera, pelotón, vamos a mitad del camino y un poco más, quita carga y acelera, montaña llano, montaña llano, montaña llano, y así nos vamos, y en esta, subimos a ochenta, las pulsaciones, qué dices, vente conmigo, mira, no nos vamos a morir, al contrario, vamos a encontrar un efecto positivo tú y yo, uno, desde que, nos deja activaditos, hasta tres días continuos, cuento tres, sentados, 105 RPM, carga incómoda y dame un ochenta zona roja, tres, dos, carga, eso es, ahí está, ahí está el ejercicio, donde no paro, donde aplico, y le doy, tres, dos, uno, bien hecho, quítaselo, uno más, uno más, eso es, te gustó eh, a mí también, me gusta esta zona roja, ardiente, y como toda felina, Leo, el símbolo del fuego, pregúntame, si me gusta esta zona, muy bien, pasional, de nacimiento, garruda, así me hizo la vida, listos, pues de vos, que quieres que haga, si me gustan los podiums, súbete a uno, yo te invito, sigue entrenando conmigo, listos, listos, apretamos, y dame un ochenta, tres, dos, uno, por favor, ahí está, 105, eso es, pelotón, tres, dos, uno, suéltamelo, uno más, sí, ya estás picado eh, ya estás picada, ay, nos vamos a ir, a una montaña, pero antes, tres, dos, uno, go, claro que podemos ser amigos, ya lo somos, ok, muy bien, pelotón, montaña, listos, que se revolotee ahí, Jim Morrison, carga media, tres, dos, uno, go, arriba, arriba, pelotón, ya nos vamos, estamos entrando al final, feliz, y que nadie te lo quite, como dijo Bárbara, Regil, así dijo no, así se llama no, oye, cambia nombres, bueno, es por familia, es por herencia, eso de cambiar nombres, muy bien, carga media, 80%, eso es, nos vamos a ir a un cierre espectacular, y a cortar listón, a cortar listón, con una tribal, esas que me gustan, guerrero, guerrera, mmm, eso es, déjame ver esa dentadura, traducida en rabia, en coraje, coraje, sí, coraje, eh, se necesita mucho, para cambiar las versiones del día anterior, se necesita mucho coraje, fuera de cámaras, muchos, fuera de cámaras diría, no, no lo puedo decir, estamos aquí, transmitiendo para el canal, ay, luego se los cuento, se necesita mucho coraje, y ya me entendiste, verdad, eso es, bien, pásatela bien, diviértete, actívate, y trabajas, ADT, esos tres elementos que no falten, eh, nunca más, 80%, estamos en busca, toda la clase hemos estado construyendo, y produciendo, maquinando, y horneando un podium, así que no le digas que no, una más, una más, y voy por el cierre, listos, con esto, con esto que está aquí adentro, que se llama orgullo, con eso lo vamos a cortar el listón, listos pelotón, eso es, eso es, inhala y exhala, zona cuatro, vámonos, a 85%, ok, 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 montaña en progresión, ya, ya sentiste la progresión, la primera, el primer cambio, ahí está, voy por el cierre espectacular, y mi esencia lo sabe, mojate los labios, baby roll, el rey lagarto, como ha de estar en estos momentos, viéndonos, garreando, guerreando, sacrificando, 72, 72, eso es, 3, 2, 1, siéntate, toma agua, quita carga, manos en segunda, listos, 2 minutos, y acá vamos, saca la antorcha, ese escudo, guerrero, carga media, 80 RPM, zona 5, listos, ya lo traes, ya lo traes, sí, todo ajustado, y en búsqueda, ahora sí, visualiza la meta, en letras rojas, ponle tu color favorito, visualízalo, cuento 3, y nos subimos, obvio, con una caricia, un besito, 3, 2, beso y arriba, arriba, quédate, eso es, 80 RPM, carga media, oh señor, oh señor, oh señor, manténlo, se fuerte, fuerza muscular, inhala y exhala, controla, controla, controla el anaeróbico, el anaeróbico, el podium, no se sube en aeróbico, se sube con anaeróbico, súbete, súbete, vamos bien, sigue, no me quites la mirada de encima, te tengo bien sujetado, estás aquí conmigo, y yo contigo, no me voy, bien hecho, eso es, eso es, cierra, metros, controlalo, eso es, eso es, eso es, eso es, eso es, ahí está, no hay opción, en medio del dolor, te voy a dar una opción, te voy a dar una opción, solo una, tú decides, el podium ya está ahí, ya lo tienes, defiéndelo, bajo la siguiente opción, se fuerte, se fuerte, te sugiero ser fuerte, te sugiero la única opción que tienes, ok, listos, pásala, pasa la adversidad, y trasciende, qué manera, qué manera, qué manera, listos, tres, dos, siéntate, uno, bien hecho pelota, qué intenso, qué intenso, hay disculpen, hay disculpen, el anaeróbico que estoy aventando, pero acuérdense que a mí me gusta entrenar con ustedes, fortalecernos juntos, toma un poco de agua, perdón, toma un poco de agua, carga ligera, enfriamiento, qué manera pelotón, viste, en qué lugar llegamos, seguro en uno de los tres, no lo dudes ni tantito, cualquier lugar del podium, y también te digo una cosa, si eres principiante, también hay podiums para principiantes, porque aquí nadie se va sin la victoria, sin el logro, de haberlo realizado, de haberlo intentado, si, somos muy intensos aquí, el pelotón garrudo, pero también tenemos clases de baja intensidad, y ya lo verás, en alguna otra sesión, para la tercera edad, para niños pequeños, para elite, para intermedios, y hoy fue una sesión farlec, listos, trabajamos el sesenta y cinco, y el ochenta y cinco, del al, del al, ochenta y cinco, del sesenta y cinco al, en todo ese pasaje nos fuimos, y ahí estuvo, suelta la piernita, carga ligera, deja que, deja que el ejercicio siga haciendo, si, sigue, no le quites todo por favor, que no se vaya solo el pedalito, y ahí está, noventa y cuatro, y para ser exactos, ciento, eso es, ciento cuatro pedaladas, no noventa y cuatro, ciento cuatro, diez más, que manera pelotón, que rápido se nos fue, que manera, ok, una menos, una menos, y quédate aquí conmigo, con mi papá, Axel Roses, muy bien, me han llamado Tina Turner, por ser así muy pasional, en la bici, me han dicho, hija de Axel Roses, guerrera, que bonito, no, cuando te ven así, y les representas, algún otro personaje, que padre, pues es que yo creo que todos, siempre, cualquier objeto, cualquier persona, cualquier paisaje, cualquier color, es bueno para, inspirarnos, no, y motivarnos, y es un honor, que me confundan, con la hija de Axel Roses, sobre todo por el, por el rubio, verdad, muy bien, lo dice por el penacho, muy bien, tocando las puertas, del cielo, sigue ahí pelotón, sigue acumulando, a ti que te gusta, ahí para la selfie, con las calorías, bien contadas, sigue sumando, esto suma, todo suma, todo suma, en movimiento, todo suma, ok, nada más, no pares, no lo dejes, y en esta cuarentena, y en este periodo, de crisis, sanitaria, situación crítica, eh, no me queda más, que decirte, que, vamos a salir adelante, todos la estamos pasando, desde su, propio barco, mal, a nivel económico, social, emocional, pero, creo que lo más importante, es, como te decía, segundos atrás, no pares, si, no dejes de moverte, cualquier efecto, cualquier efecto, positivo, viene, después del cambio, y si nos adaptamos, al cambio, con mayor razón, sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí, todavía no me bajo, cuéntame algo, dime algo, pelotón, sigamos entrenando juntos, estas sesiones, que las hago, con mucho cariño, mucha garra, para ti, sin finalidad de lucro, es para, agarrarnos, y sujetarnos, tantito las manos, y apretarnos, no, y decir no sé fuerte, y continuemos, venga, ya cómprate tu bici, vale mucho la pena, que aprendamos también, a entrenar, si, el gimnasio sofisticado, nos ayuda mucho, con tus aparatos, pero, el más importante, de los aparatos, está aquí mira, en tu mente, si te compras, una bici, con mayor razón, ya no hay pretexto, muy bien pelotón, sigue ahí, sigue ahí, vamos a esperar, una última cancioncita, una baladita, y, ahí, ahí le damos, mantenimiento, a nuestro cuerpo, con un, un cariñito propio, un auto, cariño, a través de un masaje, y una relajación, bien, bien hecho pelotón, muy bien equipo, pupilos, gracias, segunda sesión, con ustedes, eso es, ahí está, mira, freno de mano, bien localizado, el freno de mano, para cualquier emergencia, siempre te lo voy a decir, liberamos, piecitos, clips, esta ahí, y bajamos, se acabaron las pedaladas, bajamos de la bicicleta, con mucho cuidado, ya ves, aquí tengo todo, mojado, ensangrentada la bici, que piso poco, y, poquito que piso, se me mueve, muy bien, cuatro hombros atrás, venga, uno, dos, relaja la parte superior, de tu espalda, hombros, muy bien, trapecio, dorsales, toda la parte alta de la espalda, homóplatos, muy bien, jalamos aquí al frente, y relajo mi hombro directamente, aplico presión con el brazo contrario, sobre el codo, atrás, tríceps, eso es pelotón, vamos a contar, muchas calorías, pero sobre todo, muchas experiencias juntos, aquí conmigo, yo contigo, muy bien, atrás tríceps, muy bien, ok, pelotón, saco pechito, llevo atrás mis brazos, saco pechito, ok, meto la pancita, y al frente, estiro mis brazos, homóplatos, meto la pancita, ok, 3, 2, 1, manos en la nuca, un pequeño y ligero golpe, a la cervical, 3, 2, 1, arriba, 3, 2, 1, manos, sujeto una mano en el manubrio, jalo hacia atrás, tobillo con rodilla, cambio piernita, la otra punta, tobillo con rodilla, y me siento, masajeo, pompitas, bien hecho pelotón, abajo tocamos la punta de los pies, y estiramos la parte posterior isquiotibiales, si no puedo llegar hasta las puntas, extremidades, de mis pies, puedo quedarme aquí, si puedo ir más allá de mis extremidades, y tocar el suelo, maravilloso, te felicito, por esa flexibilidad, 3, 2, 1, semi flexion, rodillas hacia adelante, cojo mis manos, jorobo mi espalda, y subimos, vértebra, por vértebra, vértebra, por vértebra, ok, jalamos, 3, 2, 1, manos, posición zen, bajo palmas, y me doy, un fuerte aplauso pelotón, muy bien, muchas gracias, sesión farlec, espero que la hayas pasado, de maravilla, mucha garra, salud. Gracias por ver el video.